Hola amigas, espero que todas ustedes se encuentren muy bien, el día de hoy les voy a hablar o les voy a mostrar mi colección de brochas de maquillaje que yo por ahora tengo. En la cual también te voy a mostrar algunas de ellas, te voy a decir si me han convencido, si no me han convencido y pues bueno, espero que te quedes a ver este video y me acompañes en la siguiente reseña. Vamos a iniciar con este estuche de brochas, es un estuche de la marca de Shani Cosmetics, viene en una funda plástica en color rojo, un rojo casi vino y pues bueno, este estuche viene con lo que son broches de imán y al abrirlo lo encontramos de la cima de imán. Bueno, es un estuche que contiene lo que son 22 pinceles, ajá, viene desde un pincel para colocar los polvos iluminadores, para el blush, para colocar el blush perfilador, para polvos translúcidos, aplicar maquillaje y una gran variedad de pinceles para aplicar sombras, para aplicar delineados, peinar tu ceja. Acá viene muy bien este, digamos que armada este kit, pueden ver lo que algunas todavía yo las tengo selladas porque aún no las utilizo, por ejemplo esta que es para aplicar los delineados en gel y pues bueno, es un estuche sumamente muy completo. Ajá, trae también lo que es una esponjita para realizar difuminados y pues bueno, a mí me encantó este set, yo se los recomiendo muchísimo. Shani maneja muchísimas opciones de estuches de brochas y esta te podría encantar, viene muy completa y pues bueno, yo te la recomiendo y le ponemos un 10. El siguiente estuche que tengo es este que dice MAC, viene para aplicar lo que son las sombras, vienen muy suavecitas, son de cerdas sintéticas y no se le caen las cerdas de los pinceles. Viene otra para marcar lo que son las cuencas, ajá, también está muy suavecita y son flexibles. Viene la que es para peinar las cejas y las pestañas, para aplicar cuencas o delineados con estos pinceles sesgados. Otra para aplicar lo que son labiales y glosses, la que es para aplicar el blush y vienen todas, vienen marcadas con la leyenda MAC. Ok, y viene otra que es para una esponjita para aplicar las sombras, igualmente viene grabada, todas vienen grabadas de esta manera. Y bueno, esta yo la metí aquí, fue un obsequio que me dio una amiguita, esta es una brocha de Saison y pues bueno, yo la deposité en este estuchito para tenerlas bien protegidas. Ahora tengo este segundo estuche, bueno, esta portabrocha yo lo compré en Abon, me costó 100 pesos y yo lo armé, lo armé con un kit de brochas que yo compré en Walmart, que me salió en, si no mal recuerdo, en 70 pesos y pues bueno, venían con estas brochitas. Viene con lo que es una brocha para aplicar el blush, una brocha muy suavecita y es de cerdas sintéticas y no se le salen las cerdas. Venía también con otra un poquito más pomposa que podría utilizarse para aplicar el polvo traslúcido, es un poquito más gruesa que la del blush. Otra que viene para, que es el cepillito para peinar las cejas y las pestañas, una para aplicar lo que son, ya sean delineados o lo que son los gloss. Viene con una esponjita también, un pincel de esponja, una para aplicar, más que nada, yo esta la veo como que un poquito rígida, no la veo tan flexible y es de cerdas sintéticas. Esta yo la utilizo para aplicar lo que son algunas sombras en crema o algunos correctores, me ayuda muy bien la fácil aplicación. Por otro lado, viene otra más, este, más gruesa que esta, entonces yo esta la usaría para aplicar los labiales y los glosses y esta para aplicar los delineados porque es más finita. Y finalmente viene, venía con otra, que es esta para aplicar lo que son las bases, puesto que es plana, entonces esta nos sirve muy bien para aplicar las bases. Otro de mis estuches es este que lo compré en Sephora y ya tengo la reseña aquí en el canal, este es un estuche que contiene lo que son cuatro pinceles, digamos que son uno para el blush, otro para la base, otro para marcar lo que son las cuencas y delineados y otro para aplicar las sombras. Y este es uno de mis preferidos porque me encanta como aplica cualquier tipo de producto para lo que es cada brocha y pues bueno, me encantó porque sus cerdas permanecen en su lugar, son súper suavecitas y están súper bonitas. Entonces es este, es de la marca de Peniel Cosmetics, más sin en cambio, yo en este coloqué lo que fueron mis brochitas de Elf. Bueno, pues es este, aquí tengo lo que son mis brochitas de Elf, brochitas de Peniel Cosmetics y algunas brochitas, estas rositas que tú ves aquí, esta y esta son de By Apple. La verdad a mí me han encantado, son excelentes brochitas, tienen gran variedad, aquí yo tengo tanto para aplicar sombras, aplicar delineadores, glosses, correctores, peinar mi ceja, aplicar sombra en la ceja y pues bueno, a mí la verdad, estas son mis brochitas que se encuentran en este estuchito. Vamos con el siguiente, otro de mis estuchitos es este que acabo de comprar y igualmente ya tengo la reseña en el canal por si gustas pasar a verla, son cinco pinceles que son muy buenas opciones para completar tu colección de brochas y es que tú la deseas hacer más. Otra de las brochitas que yo tengo en mi colección son estas de Hello Kitty, está compuesto este set por lo que son dos, cuatro, seis, siete brochitas y pues bueno, igualmente, puedes encontrar la reseña de estas brochitas en mi canal, ya tengo aquí el link, te lo voy a dejar también en la cajita de información para que las conozcas más a detalle, son muy bonitas, muy coquetas y de un color súper bonito, un rosa pastel y las brochitas tienen ese efecto de bicolor, rosa. Otra de mis estuches preferidos es este de Hello Kitty, este lo adquirí en Sephora y pues bueno, este contiene estas brochitas que son para las sombras, para marcar cuencas, hacer delineados, lo puedes ver aquí. Este viene con un lápiz delineador para labios, un pincel delineador y para colocar el blush. A mí me encantaron estas, la presentación, todo y igualmente puedes ver la reseña en especial de estas brochitas aquí en mi canal, en cual te voy a dejar los links de todas las reseñas que ya tenga aquí en el canal de las brochas, en la cajita de información. Este es este de la marca de Shani Cosmetics que viene en una cajita así de cartón, esta contiene lo que son 24 brochas, 24 brochas y pinceles y pues bueno, vamos a verlo para que tú lo conozcas un poquito más a detalle. Viene de esta manera, lo que es una brochita para colocar los iluminadores, para colocar blush, para colocar lo que son polvos traslúcidos, para perfilar, brochitas para colocar sombras, para difuminar, para peinar la ceja, esponjitas, para colocar lo que son correctores, sesgadas. Vean, o sea, viene gran variedad de brochas e incluso dentro de la cajita viene un instructivo con el número de cada brocha y con la indicación para qué es cada cosita. Esta reseña te la voy a hacer muy aparte para que tú conozcas para qué es cada brochita y también voy a hacer la reseña en mi blog para que tú puedas pasar, lo visites y ahí tengas la mayor facilidad saber en qué, cuál es la función de cada brocha, ya que cada brochita viene enumerada, ajá, lo puedes ver aquí, son de Shani y vienen muy bien protegidas, ¿ok? Ahora vamos con la brochita que yo tengo, es esta de la marca de Profusion, yo la utilizo para colocar mi polvo traslúcido, ya que es muy suavecita, demasiado suave y es, me permite una buena aplicación de mi polvo traslúcido, mi polvo compacto y pues bueno. Y como ves, esta es por ahora toda mi colección de brochas que yo tengo para el maquillaje. Para las que nos gusta el maquillaje nunca son suficientes, ya que existen gran variedad, gran infinidad de brochas y pinceles que te sirven para realizar tus maquillajes. Así que poco a poco irá creciendo esta colección para brindar un mejor servicio para las personitas, amigas y conocidas que muchas veces vienen a que las maquille. Y pues bueno chicas, esto sería todo de mi parte, espero que les haya gustado mucho el video. Recuerden que les dejo mis redes sociales en la cajita de información, cualquier duda o sugerencia puedes hacérmela llegar en un comentario. Y pues muchas gracias por acompañarme, les mando un beso enorme a todas, cuídense mucho y se despide de ustedes, amiga Ayerín. Bye.